Querido hijo, yo te prometo estar Siempre contigo mi niño, cuidándote sin fallar Aunque la ciencia y el mundo no te puedan ver Yo sé que existirás, pues te puedo ver En mis sueños ahí estás Y me imagino lo hermoso que será estar contigo Ver cómo creces cada día más Verte soñar y felizmente jugar Cuando seas grande Nunca te olvides de orar En Jesucristo tu vida segura está A veces la vida vueltas te dará Pero si estás con él En esa neblina El sol brillará Y me imagino lo hermoso que será estar contigo Ver cómo creces cada día más Verte jugar y felizmente soñar Y me imagino lo hermoso que será estar contigo Ver cómo creces cada día más Ver cómo creces cada día más Verte soñar y felizmente jugar Querido hijo, pronto seré tu mamá Enh a ti Y me imagino lo hermoso que sea Claro que será tu amor Gracias.